Bueno, cinco y cincuenta y dos de la mañana, Jennifer, ante los constantes colapsos y rupturas de la red de alcantarillado, el gobernador regional de Lambayeque solicitó el cambio de directorio de la entidad prestadora de este servicio. El funcionario ha indicado que hay una evidente falta de capacidad y compromiso por los directivos de EPSEL. El gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, solicitó el cambio de todo el directorio de la entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque, EPSEL, esto debido a los constantes colapsos y rupturas de tuberías de la red de alcantarillado en diferentes puntos de Chiclayo. Es lamentable lo que está pasando en Andrés Ortiz, es lamentable porque, como te he dicho, es un tema municipal, pero más que un tema municipal, es responsabilidad de EPSEL. Yo creo que EPSEL es el representante, no hace nada contra todos los que están ahí. Yo pienso que aquí EPSEL es el que es responsable de dar los servicios a la población, porque ellos son los que cobran los servicios. Se refirió a que existe una incapacidad y falta de compromiso de parte de los funcionarios de EPSEL. Le han llegado a unos recursos por emergencia, creo que son como 8 millones, hasta el día de hoy hay que preguntarles cuánto han invertido, cuánto han ejecutado. El distrito lambayecano de José Leonardo Ortiz presenta serios problemas por los constantes colapsos de desagüe, debido a la ruptura de las redes de alcantarillado, lo que provoca que las aguas heridas se conviertan en grandes focos infecciosos, poniendo en riesgo la salud de la población. ¡Gracias!